Bueno ya estamos en un nuevo vídeo y os presento 5 productos para nuestras bicicletas que podemos comprar por un precio tan bajo de solo 1€ Vamos allá El primer producto que vamos a ver hoy es este Que como se puede apreciar Son unas cintas En el paquete vienen 5 unidades de distintos colores Y quiero que me dejéis en los comentarios que uso creéis que se le puede dar para nuestras bicicletas Y ahora os voy a enseñar como se utilizan Bueno aquí podéis ver varios usos que le podemos dar a estas cintas Podemos llevar nuestra cámara Como vienen 5 unidades podemos llevar varias cosas al mismo tiempo E incluso nos va a resultar muy útil Para llevar nuestro aperitivo De forma segura y sin que se mueva El segundo producto que vamos a ver hoy es una herramienta Como podéis ver aquí La vamos a sacar Y deciros que después de muchos años montando en bicicleta No me había dado cuenta de lo útil y lo importante que es esta herramienta para el mantenimiento de nuestra bicicleta Es una llave de radio Es una llave de radio que tiene 6 medidas diferentes de cabecillas Esto quiere decir que va a abarcar un rango muy grande de bicicleta Ya sean de montaña, ya sean de carretera Y ahora os voy a enseñar como se utiliza Aquí tenemos nuestra llave de radio de 6 medidas Es muy sencillo para utilizar Simplemente vamos comprobando Que medida puede ser la nuestra En mi caso la 14 Y después de revisar Los radios de nuestra rueda Vamos viendo Cual puede estar Más suelto En el momento Que encontremos Que uno está suelto Simplemente Cogeremos nuestra herramienta Y apretaremos Un pelín nuestro radio Esto Va a impedir Que en el caso de que Golpeemos la llanta Por donde nuestros radios estén Menos apretados Se abolle por esta parte Va a disminuir Va a disminuir Los daños Hacia nuestra llanta Y vamos a poder Enderezarla Después de que se De que tenga varios golpes Y se deforme Aquí tenemos El tercer producto de hoy Yo creo que muchos Podré imaginar lo que es Y en realidad Es una herramienta Es una herramienta Tan sencilla Como importante Ya que Gracias a ella Vamos a poder llegar a casa Después de un pinchazo Son unos desmontables Todos tenemos Una herramienta Como esta Pero para mi Lo difícil Y muy importante Que tiene que tener Esta herramienta Es Que el plástico Sea muy duro Y que se pueda Sujetar A los radios Para poder utilizar Más de uno O más de dos A la vez Ahora vamos a ver A lo que me refiero Vamos allá Aquí tenemos Nuestros desmontables Nuestra rueda Pinchada Y sé que todos Sabéis perfectamente Como se utilizan Pero quiero enseñaros A lo que me refiero Con que se queden sujetados Se queden anclados A los radios Cuando nosotros Vamos a sacar Nuestra cubierta En este caso Una difícil Es de descenso Tenemos que Hacer fuerza Y Mira Con esta sujeción Podemos hacer Que este desmontable Se quede aquí Anclado Y Que el siguiente Haga exactamente Lo mismo Entonces Con nuestro tercer desmontable Al hacer fuerza Ya tendremos Mucha cubierta Fuera Por lo que Nos será Mucho más sencillo Extraer Toda Nuestra cubierta Aquí os presento El cuarto producto De hoy Lo voy a acercar A cámara Después de verlo Me pareció Un producto Muy interesante Y muy efectivo Y que nunca había visto A ningún Rider Así que Vamos a ver Cómo se utiliza Y veremos A ver si os gusta Tanto como a mí Este es nuestro Siguiente producto Vamos a sacarlo Son Piecesitas de goma Todos tenemos En nuestra bicicleta ¿No? Algún sitio Donde nuestros Cables de cambio Nuestros cables de freno Rocen con el cuadro Lo típico Es tenerlo En esta parte de aquí Y sabéis que sale Una marca Del rozamiento En mi caso No lo tengo Porque tengo Estas piecitas Pero Si que tengo Una parte Donde está causando Daño ¿Vale? Como podéis ver aquí Tengo un trozo De cinta puesto Esto porque este cable Roza ¿Para qué se utilizan Esto? Pues mira Esto Se coloca En nuestro cable En el lugar Donde roce Por ejemplo En mi caso Aquí Y al colocarlo El cable Ya no va a seguir Produciendo Ese daño Porque va a tener Su recubrimiento De goma Simplemente Podemos usarlo Para eso O para la Separación De cables Para impedir Que estos choquen Entre sí Y suenen ¿Vale? También es un uso Que se le puede dar A esto Y aquí tenemos El quinto producto De hoy Por el precio De un euro Nos vienen Dos unidades ¿Vale? Son unos espaciadores De dirección De aluminio Que podemos elegir Entre diferentes colores Y a mi Lo que me sorprendió Negativamente Es que en la fotografía Parecía Aluminio Anodizado ¿Vale? De los colores Del aluminio Metálico Rojo Azul Y en realidad Si lo sacamos Podemos ver Que es Un rojo Normal ¿Vale? Un rojo No es metálico Y me sorprendió Negativamente Porque Va a cantar Mucho en mi bicicleta No se va a ver Igual que todo El resto De las piezas Pero bueno Vamos allá Vamos a montarlo Como podemos ver aquí Yo tengo Un espaciador Entre la potencia Y la dirección Pero como podéis ver Es de color negro Y a mi me gustaría Que fuese de color Rojo Anodizado ¿Vale? Metálico Y ese es el problema Que os comenté antes Como veis No es el mismo color Este es un rojo Normal Este es un rojo Metálico Y en la imagen Salía de este color Pero bueno Pesa poco La verdad Así que bueno Problemas aparte Lo que vamos a hacer Es cambiarlo Para eso Vamos a desmontar Nuestro tornillo Del top cap Y los tornillos De la potencia Y simplemente Lo que vamos a tener Que hacer Es tirar para arriba Sacar El espaciador Antiguo Que como veis Si los comparamos ¿Vale? Es mucho más gordo Mucho más grueso Pesa bastante más Tiene más material Y el nuevo En cambio Es mucho más finito Más liviano Y lo colocamos Volvemos a poner Nuestra potencia Nuestro tornillo Y como veis Ya quedaría Colocado Ahí lo veis Y antes de acabar El vídeo Deciros que he conseguido Encontrar Una roldana De aluminio Muy parecida A la que pusimos En el vídeo anterior Pero por un precio De un euro Los cambios Simplemente Con la otra Es que esta Está un poco Peor acabada En cuanto a detalles Pero Podemos ver Que es muy similar Tiene los mismos Componentes Pero eso es verdad Que a lo mejor Está un pelín Peor acabada Pero yo creo Que sigue mereciendo La pena Y es una muy buena compra Y hasta aquí El vídeo de hoy Podéis encontrar Los links De compra De estos productos En la descripción Del vídeo Y lo más importante Que os haya gustado Que os haya servido Y nos vemos En el siguiente vídeo Y ya podremos Con nuestro tercer desmontable Pues Sacar nuestra cubierta Que te amo La leche Gracias Gracias Gracias.